En entrevista exclusiva para MBM Televisión, la presidenta de la Alianza Empresarial y Comercial, Esther Merino Badiola, expresó que a casi dos meses de la instalación del plantón magisterial en el Zócalo de la ciudad, cada semana cierran dos negocios, hecho que dijo pone en riesgo la economía de las y los pequeños empresarios. El conocimiento que nosotros tenemos son 10 micros, entre ellas dos que se encontraban en independencia y yo creo que si esto continúa así, pues se seguirán perdiendo más empleos porque por lo menos estas empresas, por lo menos entre 3 y 4 empleos generaba cada una, entonces se seguirán perdiendo más empleos. Merino Badiola solicitó a los integrantes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación la reubicación del plantón, ya que el problema al que se enfrentan los comerciantes establecidos es preocupante, pues estos se ven en la necesidad de recortar personal. Anoche precisamente nosotros teníamos una reunión con diferentes organizaciones, entre ellas el Mercado Benito Juárez, la Central de Abastos, varias asociaciones que han sido afectadas, o sea no nada más es el Centro Histórico, de por sí la economía a nivel nacional está muy dañada, obviamente el Centro Histórico se ve más lesionado, porque es el centro, es a donde viene toda la gente, a donde llega el poquito turismo que todavía nos está visitando, entonces como no tenemos industria, el comercio es la única forma de vida que tenemos para generar economías. Esther Merino aseveró que para iniciar un pequeño negocio se necesitan aproximadamente 100 mil pesos, los cuales son difíciles de recuperar, finalmente reiteró que espera la intervención de las autoridades gubernamentales para solucionar la problemática social que afecta a la economía del Centro Histórico. 10 de una semana para acá, yo calculo que han de ser unas 50 empresas pequeñitas, de los que estamos enterados, de los que nosotros tenemos inscritos en la organización, más los que no nos damos cuenta. Para iniciar un negocio, por muy pequeñito que sea, por lo menos 100 mil pesos necesitas, entonces para que tú puedas volver a recuperarte, recuperar los 100 mil pesos, yo creo que muchas veces nos arriesgamos, pero ahorita no hay condiciones. Con imágenes de Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.